Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. El Consejo ha concluido el día 31 de marzo con una cruzada en todo el país. Es decir, como CONAF es el referente institucional más cercano a la gente, hemos otorgado un acompañamiento a todos los niños y niñas del Consejo para que cuenten con los útiles escolares para que puedan concluir el ciclo escolar correspondiente. Se tuvo una presencia en 891 eventos multitudinarios, en poco más de 2.000 municipios, beneficiando directamente a casi 21.000 comunidades con la entrega de 235.503 paquetes de útiles escolares y 26.529 apoyos para el aula, con lo que 27.000 servicios educativos del Consejo Nacional de Desarrollo Educativo se vieron beneficiados y de manera similar los líderes educativos comunitarios. El proceso de aprendizaje de nuestro modelo educativo ABCD debe estar sustentado en el acompañamiento de estos elementos que son fundamentales para los niños. De tal forma que toda esta cruzada que se llevó a cabo dentro de todo el país tuvo la participación de autoridades municipales, de diputados locales, de diputados federales. En todos los estados y en todas las comunidades la participación social fue extensa, fue muy significativa y esto le da presencia al CONAFE y no solamente ello, refuerza nuestra presencia en las comunidades para donde estamos atendiendo la educación comunitaria en las zonas de alta y muy alta marginación. Yo quiero resaltar ello porque esta política tiene que ver con la instrucción que nos ha dado el secretario Aurelio Nuño de reforzar todo aquello que tenga que ver con la sincronía del modelo educativo ABCD con el modelo educativo del Gobierno de la República. Y es instrucción del Presidente de la República que todos los niños y las niñas del Consejo cuenten con todos los elementos para sustentar el trabajo educativo que tienen por delante. Esta cruzada es un esfuerzo sistemático y permanente. De tal forma que todo lo que estaremos, el hecho de que hayamos concluido con esta etapa de la apertura de marzo significa que concluimos con lo que teníamos en bodega de los útiles escolares. Viene un reforzamiento obviamente adicional al inicio del ciclo escolar y obviamente serán etapas que estaremos reforzando de manera permanente. Esto es solo un esfuerzo más por consolidar lo que ya hemos hecho en materia educativa en el Consejo Nacional de Fondo Educativo. Todas las delegaciones del Consejo Nacional de Fondo Educativo estuvieron presentes de manera muy participativa y de esta manera yo quiero agradecer el esfuerzo que todos y cada uno de ellos llevaron a cabo, así de también la participación que tuvieron las autoridades estatales, municipales y seccionales con su presencia. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!